Acabo de ver lo de los octavos de finales y veo que España y Marruecos medirán fuerzas. Aunque España tiene las grandes posibilidades de obtener victoria, debe ponerse fuerte porque los equipos del Medio Oriente, de Asia y de África nunca fueron ni serán fáciles. Hay que ir y dominar todas las esferas para avanzar a los cuartos de finales. Si no, apagamos la luz. Les habló Roberto Agalloso de Noticieros RCAG. Feliz Navidad y propio Año Nuevo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Ciena disposición del Señor.